...más veces del problema de confundir el acelerador con el freno. Incluso hay estudios que están intentando inventar dispositivos para evitar este tipo de accidentes que se dan más en los menores de 17 años y mayores de 65. Pero las empresas automotrices trabajan intensamente en ello. El día de hoy se dio otro accidente de estos y un auto terminó adentro de una tienda de conveniencia. Eric Solheim Rocha tiene toda la información. Buenas noches. De nueva cuenta, Eric. Adelante. Gracias, Luis Carlos. Buenas noches y buenas noches al auditorio. Esto sucedió en la zona poniente del municipio de Monterrey, allá en la colonia Cumbres, sobre Avenida Paseo de los Leones y la calle Castellana, en donde, como bien señalas, el conductor de un vehículo particular prácticamente terminó al interior de una tienda de conveniencia después de estrellarse prácticamente a toda velocidad. Todavía no se sabe en específico qué es lo que habría propiciado este accidente. Y como bien explica Luis Carlos, ha habido muchos casos en donde el conductor o conductora de pronto confunden el acelerador con el freno y terminan avanzando hacia el inmueble, en este caso una tienda de conveniencia. En este caso en particular, de acuerdo a las primeras versiones, Luis Carlos, habría sido una falla mecánica porque venía por Avenida Paseo de los Leones el conductor de 47 años de edad, identificado como Israel Agüero Zavala. De acuerdo a lo que se ha mencionado, se quedó sin frenos. Entonces venía zigzagueando y, pues, tal vez pensó que los frenillos o el tema de los protectores que están en los estacionamientos, las barras de metal, pues, de los estacionamientos de estas tiendas de conveniencia iba a impedir o al menos detener el vehículo. No fue así, lamentablemente, para él y termina por brincar esa barra de metal y estrellarse con todo hacia la pared de esta tienda de conveniencia. También hay que mencionarlo, Luis Carlos, una joven, la cajera de esta tienda termina lesionada porque este impacto se da prácticamente del lado de donde estaba el mostrador, la caja de esta tienda de conveniencia. Termina por hacer un boquete. Todos los artículos que estaban en el mostrador también salieron volando y recibe un golpe esta joven que finalmente es trasladada por paramédicos de la Cruz Roja hacia un hospital de la localidad. Y mientras tanto, pues, bueno, después de toda esta situación, el conductor Israel Agüero Zavala, de 47 años de edad, resulta ileso, pero sí mientras queda a disposición de la autoridad correspondiente en lo que, pues, se deslindan las responsabilidades. Así que, pues, un gran susto el que se llevaron, pues, tanto los empleados de una gasolinería que está ahí en un costado, también los empleados de esta tienda y, por supuesto, el conductor y que, como ya lo decíamos, parece ser que fue por una falla mecánica, se quedó sin frenos, pero en muchas otras ocasiones, y como bien explica Luis Carlos, es por una confusión del conductor en cuanto a los pedales de los vehículos. Pero, bueno, finalmente esta situación ocurre en la zona poniente de Monterrey. No, 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 pero qué bueno que lo aclaras, Eric, porque, pues, estando en esa posición, viendo la imagen, fue lo que me imaginé. Pero una vez aclarado el punto, sabiendo que fue una falla mecánica, que zigzagueó, mira cómo están sacando el automóvil ahí de la tienda de conveniencia, bueno, de esta pared que tumbó todo y tumbó varios estantes al interior. Afortunadamente, nadie se encontraba exactamente en ese lugar, Eric.